En la secundaria general número 100 Álvaro Obregón, ubicada en la etapa 10 de la unidad habitacional Coloso, padres de familia demandaron se envíen ya los maestros que faltan en ambos turnos, así como también exigieron apoyos para mejorar la infraestructura de la institución educativa. Desde hace tres años en dicha secundaria no hay maestro de inglés para el turno vespertino. En total faltan un promedio de 11 maestros que se han jubilado y no han sido cubiertos en ambos turnos en las materias de matemáticas, ciencias español, historia cívica y ética. Son más de 500 estudiantes afectados por esta situación. Pues mire les afecta a los niños principalmente porque pues no aprenden, tienen horas libres por faltante de maestros que no vienen, que no hay, entonces ellos la verdad pues si les afecta porque pues necesitan que alguien esté dándole clases para que estén aprendiendo porque si no entre menos clases tengan menos aprenden los niños, entonces lo que sí les pedimos que nos manden pues a los maestros que faltan porque en ese aspecto les afecta mucho a los niños pues porque no hay, no va a haber un futuro bueno con eso, o sea esta escuela la verdad afecta mucho en ese aspecto, siempre hemos tenido esos problemas de los maestros que faltan y que no los pueden reponer. La presidenta del Comité de Padres de Familia en la Secundaria 100, María Rivero, dijo que cuando ocurrió el sismo del año pasado la institución sufrió algunos daños, mismos que fueron reparados con las cooperaciones de los padres de familia. Manifestaron sentirse marginados porque ni les envían profesores ni les proporcionan apoyos para mejorar las condiciones de la escuela. Aún más, hace tres años en esta secundaria fueron quemadas las oficinas de la dirección y hace ocho meses fue quemada la cancha de fútbol rápido y hasta la fecha se quejaron porque las autoridades educativas no han enviado recursos para la reparación de los daños ocasionados por la delincuencia organizada. Esas escaleras se dañaron por completo, las tuvimos que tirar y volver a construir todas. Esa rampa de los segundos años, igual, esa estaba inservible, se tuvo que tapar, tuvieron que volver a hacer la rampa, los salones, los salones como tres, cuatro salones se craquearon, aunque dijeron que era superficial, para nosotros los padres pues era un peligro, entonces tuvimos que dejar sin clases a los niños, las clases las tuvieron aquí afuera en la cancha y ya de ahí tuvimos que arreglar, reparar esos daños. Y la cancha de fútbol que quemaron, que casi no se usó, creo que al mes la quemaron luego y no se pudo utilizar, ahora los niños la utilizan pero ya quemada, sí, entonces llegan ya se imaginará y estamos pidiendo, mire cómo está la escuela, tiene muchas necesidades, pedimos butacas, pintura, en todo lo que nos puedan ayudar. Por su parte la directora de la secundaria general número 100, Álvaro Obregón, María Inés Aparicio Viviano comentó que para el mes de octubre la institución cumplirá tres años de haber sido fundada, por ello exigen apoyos para que sea mejorada y así beneficiar también a la comunidad estudiantil. Sí, mire, la escuela ha sido lesionada en varias ocasiones, hace tres años por ejemplo fue quemada la dirección de la escuela, el edificio, hace unos ocho meses la cancha de fútbol rápido y pues no hemos tenido ese apoyo que se requiere porque cuesta mucho trabajo ver o gestionar estos apoyos, estos recursos para que se echen a perder o los deterioren y pues los alumnos se quedan sin ese beneficio, entonces estamos otra vez recurriendo, tocando puertas para que nos apoyen con esta cancha que tanta falta hace para los alumnos. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.